Hola, como están amigos? Hoy voy a estar con una amiga que vamos a compartir el almuerzo. Hoy voy a estar con mi amiga María. Yo conocí a ella en la iglesia. Hola, amigos. Muy bien. Ella es muy agradable. Ella me explicará lo que tenemos hoy para el almuerzo, como pueden ver. María, ¿qué tienes hoy para el almuerzo? ¿Puedes describirlo? Hoy para el almuerzo me gustaría beber los huevos, los panques de caballo y los huevos. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Oh, esto es un misterio. Para los huevos, los huevos. Entonces, necesitas hacer un almuerzo. Ah, te preguntar. Será más cortado. ¿Qué es este crema? Sí. ¿Los huevos? Sí. ¿Los huevos? Sí. Ah, sí. Ah, uno de los más tradicionales los huevos es el panqueque. 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 ¿Tú has? Panqueque. Panqueque. Sí. Panqueque. Ah, sí. Chocolata. Panqueque. Ah, sí. Panqueque. ¿Qué más? Panqueque. 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 Y en español empanada. en español empanada muy bien ok, ok chicos, esto es todo sobre este pequeño video gracias María por estar en mi video no, no que compartan esto a la noche bye 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 bye, see you, have a good day